¡Suscríbete al canal! Este cover tiene varias aristas. Una es que Rubén va a debutar como actor en una película que da cuenta de la vida del cubano Damaso Pérez Prado, uno de los orquestistas más importantes de la historia que hizo la mayor parte de su carrera en México. Y una segunda razón, tiene que ver con los intereses de mantener vivo el catálogo de un artista que falleció hace ya más de 30 años y al que todavía se le puede exprimir un poquito más. Además, la orquesta de Pérez Prado vino a Colombia al parque y al ritmo de mambo nos dio la oportunidad de entrevistar en persona a Rubén Albarrán, sin duda un ícono de la música latina de las últimas décadas. No pudimos invitarlo al estudio, pero estuvimos en el hotel con él y le damos así la bienvenida a esta edición de Resonantes a Rubén Albarrán. Bienvenido a Colombia de nuevo, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Ay, creo que fue hace como dos años y medio más o menos. ¿Vino a tocar? ¿Vino con los tacos? Me parece que vine solo a hacer mi set de pinchadiscos. Sí, creo que esa fue la última vez. Oígame, ayer estaba de hecho haciendo pinche pinchadiscos nuevamente y quiero preguntarle cómo le fue. Bien, estuvo muy bonito, pues la gente muy alegre acá en Bogotá. Creo que disfrutaron y eso espero. ¿Qué anda pinchando? ¿Qué anda poniendo? Ayer le escuché beats electrónicos, medio funqueros también. ¿Qué puso ayer? De todo, pongo de todo. Como que lo que me gusta es como expresar, expresarle a la gente pues el gusto por la música, la belleza de la música, más allá del género, más allá del estilo. Entonces es muy ecléctico mi set, pongo de todo. Pero ¿y cómo cura las playlists? ¿Cómo escoge? Música que me haga bailar, básicamente, que me haga sonreír o que me haga cantar. ¿Hay cosas nuevas dentro de esos repertorios? ¿Hay cosas que lo emocionan de lo que está pasando en esta era digital o no? Sí, muy poco, la verdad. Casi no escucho música nueva, la verdad es que escucho más música vieja. Pero sí hay cosas nuevas, por ejemplo, ayer puse a una artista boricua que se llama Ile. Claro, claro, la hermana de Residente, que va a sacar ahorita disco con uno de los Black Pumas. Ah, qué bonito. Se hizo un bolero muy bonito, con Adrián Quesada, se llama así muchacho. Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué puso? Bien, Curandera. Ok. Y que me encanta esa canción y bueno, pues sí, pero mucho es música vieja. Sí, ok. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha tenido una pasión por la música vieja o cuando empezó a meterse en el mundo de la música hubo algo nuevo que lo emocionara? Pues lo que pasa es que yo ya no le entré a las plataformas digitales. A la música digital ya, como que ya me quedé afuera de eso. Y entonces ahora mi principal fuente de escucha, de música, pues proviene de vinilos, de cassettes, este, por eso es música vieja, básicamente. Ya música, yo no tengo ninguna de esas plataformas, no escucho música. La música nueva que escucho, la escucho por mis hijos. Ok. ¿Y qué andan oyendo ellos? Híjole, no te hacen nombrarles. O sea, se desconectan. Sí, porque no me importa seguir a Los Artistas. Cuando era joven, pues sí, decía, ay, este grupo me encanta y lo seguía. Ahora no me importa seguir a Los Artistas, nada más escucho la música y digo, ah, sí me gusta. Afortunadamente tienen buen gusto mis hijos. Entonces, casi mucho de lo que me muestran me gusta. Pues mucho trap, escuchan mucho trap, pero también escuchan, pues les gusta la música brasileña, les gusta el jazz. Escuchan así, también pues crecieron en casa. Pues con ese papá, pues es que como no. Son muy eclécticos sus gustos. Sí, mire, y hablando de ese tema, del tema digital, venía yo preguntándome y estaba aquí haciendo mi cuestionario antes de que nos sentáramos a conversar de que siendo usted un pionero de las fusiones entre lo urbano, si lo vemos desde el rock, el punk, las músicas folclóricas latinoamericanas, ¿qué siente usted ahora que pasa con el tema digital que va a pasar con respecto a movimientos de esa envergadura como Café Tacuba que lograron apoderarse del continente, de la región y causar un impacto real en la gente joven? ¿Y cree usted que volveremos a ver un fenómeno de ese nivel, de esa estatura? ¿O usted qué siente que va a pasar con la música joven hoy en día? Sí, sí lo creo. Creo que siempre hay fluctuaciones, ¿no? Creo que en momentos las tendencias son más a imitar lo que se hace en el primer mundo. Y luego pues llega otra generación y cansada de solamente estar reescuchando o viendo o atendiendo a las tendencias digamos pues... Internacionales, foráneas. Exacto. Y pues más anglosajonas básicamente. Cansados de eso pues se regresan a verse a sí mismos, ¿no? Lo que hay en casa, las músicas tradicionales. Creo que sí, sí va a haber seguramente. ¿Será que sí? Porque yo cada vez siento más que todos nos estamos segmentando en un pequeño mundito y la internet precisamente nos está volviendo como atomizados, ¿no? Nos está volviendo este pequeño universo de cosas donde ya no tenemos este monolítico símbolo de la cultura latinoamericana como unos tacubos, como un soda o como unos aterciopelados que llegaban y se quedaban con la atención de millones de personas, ¿sabe? Sí. La verdad es que ya no entiendo demasiado qué está pasando, pero sí totalmente de acuerdo en que tal vez nos estamos como separando en pequeñas grupos de tendencia. Pero también, o sea, ahorita porque digamos el reggaetón está acaparándolo todo y pues ellos sí logran una exposición mucho más masiva que la que nosotros tuvimos. Entonces, eventualmente cuando pase esa moda, pues vendrán otras músicas que, digo, también no podemos futurizar demasiado. El mundo está tambaleándose y todo lo que podríamos pensar que es una institución, algo seguro el día de hoy, mañana puede desaparecer fácilmente. Entonces, tampoco sabemos qué pueda suceder, pero si siguiera más o menos como la misma línea de tendencias, sí, creo que puede volver, pueden venir artistas que retomen la música tradicional, que la mezclen con nuevas tendencias, con nuevas tecnologías y que logren una exposición masiva. Cuando yo tenía 19 o 20 años, recuerdo que, bueno, mucho tiempo atrás también, recuerdo mucho a mis padres oyendo música de protesta, oyendo música con un fondo social y político muy importante. Recuerdo de niño oír cosas como Santa María de Iquique de Quilapayún, recuerdo oír a Víctor Jara y a Atahualpa Yupanqui. Pero fue su voz generacionalmente la que más me habló a mí en términos de conciencia social, ecológica, ambiental y política cuando salió El Rey. Y cuando escuché sus acordes de cómo es que te vas Salvador de la compañía, si todavía hay mucho overdose y el progreso es nuestro city. Y ahí está. Recuerdo mucho que esa fue mi canción protesta como parte de la generación, ¿sabe? Y lo recuerdo como activista desde entonces, desde la música. ¿Ese fue su inicio como activista o usted fue activista desde más temprano en la vida? No, en realidad, digamos que no hay como un comienzo. Bueno, siendo yo el vocalista de Café Tacuba, mucha gente se me acercaba, gente que formaba parte de alguna organización social, pues que estaban enfrentando alguna lucha de alguna comunidad, algún pueblo. Entonces fue así que me empecé a sensibilizar, empecé a escuchar, ¿no? Venía la gente, me compartía sus experiencias y me fui sensibilizando. También a la vez, pues, me iban invitando, ¿no? Pues a tal marcha o a tal protesta. Y yo asistí, asistí para aprender, para conocer, para relacionarme con otras personas. Entonces, ahí empezó, ¿no? Y, pues, a partir de la sensibilización ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya sabes qué está sucediendo, ya te tocó el corazón, ya dijiste, ay, ¿cómo puede ser que esa situación la estén viviendo estas personas? O que tratemos de esa forma los animales, o que estemos contaminando el agua de la forma en que lo hacemos. Entonces, ya no hay marcha atrás, ya lo sabes. Sí, claro que sí te puedes hacer tonto. Pero, bueno, en mi caso, es también un gusto, es un placer. Lo mismo, conocer a otras personas, otras culturas, otras vivencias, otras experiencias. Me enriquece, enriquece mi vida. Y, pues, a cambio, pues, pongo, digamos, el espacio mediático que como personaje público tengo, pues, para darles voz, ¿no? Que sea que se amplifique su voz y que, pues, que sea del conocimiento del público. La situación que estén viviendo. ¿Recuerda quién fue la primera persona que lo motivó o la primera causa que lo conmovió? Híjole, no. Recuerdo, por ejemplo, con Café de Cuba, de las primeras cosas que hicimos fue una protesta frente a la embajada norteamericana allá en México, perdón, de Francia, en contra de las pruebas nucleares en el atolón de, ¿cómo se llamaba? Sí, eso fue en el gobierno de Chirac, de Jacques Chirac. Sí, eso debe haber sido como en el 92, tal vez. Sí, pudo haber sido por ahí, por esa época. ¿Cómo se llamaba ese atolón? Se nos queda en la punta de la lengua, sí. Mire, y hoy en día usted trabaja con Agua Viva Colectiva. Así es. Y yo quiero que usted me cuente un poco qué es lo que viene haciendo, cómo funciona Agua Viva Colectiva, cuánto tiempo lleva vinculado, qué hace. Bueno, esto comenzó porque me acerqué a la tribu Comcac, es una tribu del noroeste de la República Mexicana. Ellos viven en el desierto, frente al mar, y su más urgente problema es el desabasto de agua potable. Pues viviendo en el desierto, viven con tal vez 30 litros al día, pero por familia. Tremendo. Tremendo. Y aparte es agua de bajísima calidad porque es agua de mar a la que desalinen, pero de todas maneras no es de buena calidad. Entonces, bueno, tienen enfermedades en los dientes, gastrointestinales. Entonces, viven muchas situaciones muy adversas y decidí acompañarlos a ver si podía ayudarles a solucionar el problema. Para ello, pues invité a otros amigos músicos, porque lo que básicamente hacemos es música. Entonces, a través de la música de esa exposición que les podemos dar, pues crear presión sobre los gobiernos estatal y federal para que atiendan lo que es un derecho humano y colectivo. O sea, no sé si sea igual acá en Colombia, en México sí, el agua es un derecho humano y colectivo. Entonces, pues eso presionar para que los atiendan. También hicimos una canción, hicimos algunos eventos en los que pues traíamos a los artesanos de la comunidad para que vendieran sus artesanías. También había pues como gastronomía local. Y bueno, todo para hacer ruido, generar un poquito de dinero para que se llevaran los artesanos y que pues es una de sus entradas. Y eso, llevo tres años, personalmente sí me involucré un poco más a nivel social, porque he estado trabajando con una doctora que, bueno, pues ella tiene el conocimiento para hacer un trabajo que no fuera colonizante, porque muchas veces uno trata de ayudar, pero desde nuestra posición de privilegio no lo hacemos de buena forma. Entonces, bueno, pues a través de esta persona intentamos hacer un trabajo que fuera descolonizante. ¿Qué significa eso, descolonizante? Muchas veces cuando ofreces una ayuda, pues... ¿Esperas algo a cambio? No solamente eso, ¿no? Muchísima gente hace eso y que es tristísimo. Pero no, a lo que se refiere esto es cuando tú, por ejemplo, a ellos, les pusieron esta desalinizadora en su pueblo hace 10 años. La desalinizadora ya está muy vieja. Se descompone cada rato. No hay alguien en la comunidad que sepa arreglarla y no hay dinero para arreglarla. Entonces, si se descompone, la comunidad puede quedarse tres meses sin agua hasta que alguien les haga el favor de venir a pagar o a reparar el daño de la maquinaria. ¿A quién se le ocurrió? Digamos, a un gobierno del Estado. Y bueno, ahora lo volvieron a hacer. Nosotros en nuestro trabajo le estuvimos pidiendo, pues, el pueblo Comcac necesita agua, pero no quieren desalinizadora, quieren una solución que ya sea permanente. Claro. Pero, desgraciadamente, volvieron a responder con otra desalinizadora nueva, de última generación y que no contamina y no sé qué. Pero es otra vez lo mismo. Es un entendimiento muy pobre porque no se están involucrando con la comunidad para saber realmente qué es lo que necesitan y encontrar que una desalinizadora no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Una desalinizadora tiene un desperdicio de algo que le llaman salmuera. Es decir, no es que le quite la sal al agua, sino que más bien concentra la sal en una parte del agua y otra parte del agua ya queda sin esa sal. Pero esta salmuera es agua con altas concentraciones de sal y la regresan al mar. Siendo que ellos son pescadores, están envenenando el lugar donde ellos pescan. Entonces, les están quitando un medio de trabajo. Si de por sí se las ven duras, además, contaminar el lugar donde ellos pescan y de donde comen, pues es un mal entendimiento. Y eso es como una ayuda colonizante porque no hay un entendimiento, porque no hay un estudio. No están profundizando en la problemática para saber realmente qué es lo que necesitan. Tiene que ser culturalmente, que sea factible para ellos culturalmente, que lo puedan entender, que lo puedan recibir, que lo hagan propio. Porque también sucede que les traen aparatos, por ejemplo, con esto, el mismo ejemplo, no saben arreglarlo. Entonces, si traes una desaladora, tienes que enseñarle a alguien de la comunidad a que lo arregle. Claro, a que trabaje con ella. O decir, sí, cuando se descomponga, nosotros, el gobierno del estado, vamos a pagar para la compostura. Pero ponen la desalinizadora, dicen, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, chau. Además de que la desaladora cuesta 100 y ellos cobran 600. Usted estaba hablando de eso en estos días cuando visitó Sonora y es el problema que tenemos inherente en los gobiernos, en tanto regionales como nacionales, no solamente en México, sino en todas partes de América Latina. Tiene que ver con corrupción. ¿Nos vamos a curar de eso alguna vez, Rubén? ¿Usted tiene fe, tiene esperanza que eso alguna vez va a cambiar? La verdad, la verdad. Así es, esperanza en la clase política, cero esperanza. No tengo esperanza alguna en la clase política. En la humanidad, pues... Tampoco. No le veo cara de que la tenga. Hemos creado cosas muy bellas como humanidad, pero sí, tenemos nuestra parte oscura que nos tiene en un hilo, ¿no? Viviendo en un hilo, estamos en un momento así extremadamente complicado para nuestra especie y, pues, también, o sea, si perdemos la oportunidad de ser la conciencia del universo, pues, qué tonto, la verdad. Yo siempre pienso así, hace cuántos millones de años comenzamos a caminar y empezamos a descubrir cosas como hacer fuego, cómo hacer utensilios. Y hemos llegado hasta acá y hemos hecho cosas maravillosas, pero nuestra ceguera también nos tiene al filo del precipicio. Entonces, pues, esperanza, no, mejor que sea hoy. Mejor que sea, la esperanza es en el futuro. Y ya no hay futuro, la verdad. Yo no creo que haya futuro. Hay presión desde la música. ¿Funciona esa presión para los gobiernos? Más o menos, más o menos, porque hay más en este momento así de las redes sociales y eso se sienten vistos, se sienten vigilados. Es importante, es importante porque... ¿Como auditoría de pronto? Sí, o sea, nos han dicho con toda la mala intención, a ver, democracia es... Escoge entre azul, verde, rojo y blanco, ¿no? Escoge. Pero eso no es la democracia. O sea, no vas a escoger a cuatro desconocidos en la calle y los ves y de repente dices, tú me late, tú me late, tú me caes bien. Y le entregas las llaves de tu casa y dices, regreso en cuatro años o en seis años. Cuando regreses a tu casa, no sé qué vas a encontrar. Es lo mismo que hacemos pensando que eso es la democracia. Eso no es la democracia. La democracia, si es que existe, porque no creo en la democracia... ¿En qué cree? ¿Políticamente? En ningún movimiento. ¿Anarquía de pronto? No, o sea, todos han fallado. Todos han fallado. Pues sí, creo, o sea, yo soy anarquista. Y creo que es un deber, una responsabilidad trabajar por la comunidad. Es decir, bueno, en tu comunidad, ¿qué carencias tiene? ¿Qué problemáticas tiene? Pues trabajar en ello para la comunidad, para todos. Eso es a lo que creo. Estar, sí, por supuesto. No son gobernantes. O sea, ya la misma idea de decir, ay, si a mí me gobierna tal. No, 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 a mí no me gobierna nadie. O sea, yo tengo la suficiente conciencia para gobernarme a mí mismo y dar los pasos que beneficien a los más, no a mí. El beneficio es para todos. Y además para preservar nuestra especie, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia. Para preservar, para que puedan seguir. Y nuestra forma de vida, pues no, 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 no da para eso. No puede durar demasiado. Entonces, yo creo que eso es lo que si en algún momento quisiéramos llamar, pues, democracia, pues es eso. Nos tenemos que hacer cargo de muchísimos asuntos. O sea, los primeros, pues, obviamente, nuestra relación con los sagrados elementos dadores de vida, que son el agua, el aire, la tierra, porque nos dan nuestros alimentos, el fuego. ¿Por qué son sagrados? Porque sin ellos no podemos vivir. Si no están los sagrados elementos dadores de vida, nuestra subsistencia se ve en peligro. Y por eso tienen esa sacralidad. Y por eso creo que es importante como regresar a ese pensamiento de la sacralidad de estos elementos. Es lo principal. Si no, no podemos, no podemos seguir, no podemos pensar que nuestra especie va a continuar. Entonces, bueno, empezando por ahí, nuestra alimentación es básica. Comemos horrible. Nos llenan de azúcares y de cuanta porquería. Y comemos papitas y comemos pura tontería. Entonces, eso también es muy importante. La educación. Pero no la educación que brinda el mismo mafioso, el mismo mafioso que dice yo soy el gobernante. No es gobernante, es administrador. Y tiene la gracia de, bueno, de estar ahí. Porque es administrador. Ojalá que tenga la conciencia, que tenga la inteligencia para poder administrar para todos, para el bien de todos, de los más. Pero no lo tienen. Pero bueno, en todo caso, son ellos. Se me fue la idea que te estaba diciendo. Le pregunto para cerrar, agradeciéndole mucho su tiempo hoy, en estas épocas de Colombia al Parque. Si tuviera a Vladimir Putin al frente, ¿qué le diría? Nada, no escuchan. Esas personas no escuchan. Ya están demasiado lejos. No hay nada que decirle. Tal vez un abrazo. O sea, tal vez algo de afecto les haga bien. ¿Le gustó actuar como Damaso? Sí, me encantó. Me encantó. Fue algo, nunca había actuado. Y fue un proyecto súper divertido. Lo disfruté muchísimo. No sé si lo hice bien. Pero en realidad no lo hice para que se vea bien. Claro, le eché todas las ganas. Pero lo hice para mí, para divertirme y ya. Muchísimas gracias por darme este tiempo. Es un gusto conocerlo. Igualmente, mucho gusto. Muy amable. Vamos a hablar del oficio de componer música con una de las figuras más importantes del pop anglo en esta materia, al menos en esa industria de los Estados Unidos. Se trata de Diane Warren, quien rompió todas sus marcas con Aerosmith y hoy es la mujer con más nominaciones al Oscar sin haber ganado. Lleva 13. Este año, con una película dirigida por el colombiano Rodrigo García Barcha. Además, a sus 65 años, Diane está estrenando su primer álbum como solista. Y entre otras cosas, nos va a contar cómo escoge a los intérpretes que hacen sus canciones y qué secretos se esconden detrás de un verdadero éxito de radio y de música comercial. Aquí está, en Resonantes, una conversación con Diane Warren por Canal 13. ¿Cómo se escribe una buena canción? No lo sé. Solo intento escribirla, ¿sabe? ¿Cómo se hace para escribir tantas? ¿Es un don? ¿Es algo para lo que se tiene que entrenar? Es un don, sin duda alguna. Es un talento. Pero sin trabajo duro y sin ejercitarlo, no significa nada. Es como ser un atleta. Si usted es un atleta olímpico, puede ser un gran atleta en cualquier área. Pero si no practica todos los días, pues no pasa nada, porque los atletas practican todos los días. No se sientan a esperar la inspiración. Trabajan en ella. Yo siempre estoy trabajando en algo. Trabajo duro, practico, lo cual significa escribir constantemente para mejorar. Trabajar significa escribir constantemente para mejorar, constantemente para mejorar. ¿Tiene rutinas? Sí, llego a la oficina, vengo a trabajar, ¿sabe? Que creo que es lo más difícil de hacer hoy en día y siempre. Me encanta, me encanta. Incluso durante la pandemia. Aún iba a la oficina, aunque me encantaba que no hubiera nadie. Lograba hacer más cosas. No era tan malo. ¿Y ahora que todo regresa a la normalidad, ¿cómo le estás yendo? Sí, sí, bueno, sabes, sí, estoy, pero, sabes, no estoy corriendo para ir a un concierto. Bien, bien, aunque todo con seguridad. No estoy yendo a conciertos, a teatros, a ver películas aún. No he volado a ninguna parte aún. No he usado un avión para ir a ninguna parte. Debo viajar a algún lugar en unas semanas, pero no lo he hecho aún. Y no es algo que me entusiasme mucho. Viajar en avión con tapabocas, porque uno no sabe qué gérmenes hay dentro de los aviones, ¿sabe? Con toda honestidad, puedo decir que aunque todo vuelve a la normalidad, me gustaba ir a trabajar, volver a casa y ya. Dejar de cenar con gente con la que no quería cenar. Recuerdo que puse en Instagram que me había vacunado y la respuesta de mucha gente fue decirme, genial, vamos a cenar. Y en ese momento dije, maldita sea, ¿para qué publique eso? Muchas de esas personas son gente con la que no quiero cenar, ¿sabe? ¿Por qué se demoró tanto en escribir un álbum debut? Bueno, esto es, ¿sabes? Esto es lo que hago, que es escribir canciones para las personas. Es solo, pensaba, estaba mirando a todos estos DJs, como DJ Khaled, o Mark Johnson, o Colin Harris, pero he estado viendo a todos estos DJs, como Khaled, o Mark Ronson, o Calvin Harris, curando sus propias canciones con otros artistas y publicándolas en un disco propio. He trabajado en tantos géneros musicales y con tantos distintos tipos de artistas que podría sacar una muy buena versión de eso, yo misma. Así que me senté a pensar qué canciones y artistas quería en ese disco. Continuaba cambiando las canciones porque siempre estoy escribiendo nuevas. Fue como ese tipo de proceso. ¿Cuándo escribió su primera canción? Espérame que el gato me está volviendo loca. Creo que fue a los 11 años de edad y cuando tenía 14 ya me obsesioné con escribirlas. Tengo un gato salvaje en este lugar, el Cat Pimp. No puedo evitar preguntarle antes de meterme de lleno en este álbum lo que fue escribir esta canción puntual y sé que le han hecho muchas veces esta pregunta porque seguro viene acompañada de aniversarios de haberse lanzado y cosas así, pero aquí en Colombia fue enorme, bueno, en todas partes fue enorme, en Sudamérica también. Es una parte fundamental para entenderla como compositora, de dónde viene ese talento y cómo hacemos para entender un poco ese talento y conocerla mejor. Me encantaría que me contara la historia sobre escribir esta canción. ¿Pues la escribí y se volvió una canción icónica? La escribí para la película Armageddon en aquel momento, 1998, antes de COVID, y jamás pensé en un millón de años que Aerosmith la iba a grabar. Aerosmith escribe sus propias canciones, son una banda de rock. La única canción que no es de ellos que habían hecho antes era Come Together, de los Beatles. Pensaba que las posibilidades de que hicieran una canción mía eran muy pocas, y lo que pasó fue que alguien que trabajaba en la película le mostró la canción a Steven Tyler y le encantó a él y a su hija que estaba en la película protagonizando a la hija de Bruce Willis y creo que le conmovió. Al ver la película y escuchar la canción le encantó y de repente, ahí estaba yo sentada con él enseñándole a tocarla en el piano y a cantarla. Eso fue muy bonito. ¿Cómo se encontró, o cómo conoció a Luis Fonsi? Con él había trabajado en una canción hace años y siempre me ha gustado su voz. Soy como una especie de guionista para actores que pueden traer esas palabras a la vida, ¿sabe? Amo, simplemente amo a los grandes cantantes que pueden hacer eso. ¿Esta fue la primera vez que ha trabajado con raperos? Déjame pensar. He trabajado con Snoop Dogg. Con él hice una canción hace como cinco años, así que lo había hecho antes. Snoop sí cantó en esa canción y creo que fue la primera vez que él cantó también. Me encanta trabajar con alguien e invitarlos a que hagan cosas diferentes. Hice una canción en el nuevo álbum con Ty Dolla Sign en la que canta y resultó ser un gran cantante. Pero nunca había hecho una canción de las mías de este estilo, como Drink You Away. Así que fue divertido combinar a toda esta gente. Con Seaside, la nueva canción también, me ha dado mucha satisfacción porque le ha empezado a ir bastante bien. Yo había trabajado con Rita Ora antes, pero nunca con Sofía Reyes o con Rake, ¿sabe? No sabía quiénes eran y me parecieron increíbles. Ojalá pudiera hacer más cosas con ellos. Todos esos talentos se fueron juntando. El management de Sofía sugirió a Reyes, los trajimos para cantar la canción, la amaron y les gustó cómo quedó sonando a ellos también. ¿Hay diferencias cuando trabajas con artistas latinos y cuando trabajas con artistas blancos o de habla inglesa? ¿O artistas caucasianos, hay una diferencia? La gran diferencia es que cantan en español y en español todo suena hermoso, ¿no? Todo suena más bonito en español que en inglés. Siempre lleva la canción a otro lugar de mi mente. Pero ¿sabe qué no? Al final del día, todo es sobre tener buenas canciones que sean compatibles con el talento de buenos cantantes. He hecho muchas cosas con artistas latinos toda mi carrera, sea Enrique Martín o Enrique Iglesias o Gloria Estefan o Luis Miguel o Luis Fonsi. Siempre he amado a los artistas latinos y ha sido una gran influencia para mí. Me encanta la música latina, ha sido una gran influencia en mí. Gracias. Gracias. Gracias.